Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios. No me escucho aquí. No, 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 no puedes escuchar porque no estaba, no hay nada. Ahora sí. En los audífonos no hay nada. Ahora sí. Si te escuchara fuera lo raro. No nos estamos oyendo en los auriculares. No nos estamos escuchando en los auriculares. Es importante para poder oír a Isaac cuando, cuando, ¿eh? No, nada. Ahora sí, ahora sí nos estamos escuchando. Bueno, es cosa que ocurren en los programas en vivo. En live. Sí, 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 sí. Mira, Rafael, y bueno, estamos haciendo la conexión con nuestro compañero Isaac Ramírez, con quien vamos a hablar de todos estos temas de tecnología. Nos toca también un tema importante con Isaac referente a la modernización fiscal y es el de los impuestos a las compras por Internet y a todos los servicios digitales. o a todas las compras de los servicios digitales. Bueno, pero que es el tema básico del día de hoy. Sí, 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 sí. El tema básico. Totalmente. Mira, un saludo muy especial a nuestro amigo Manuel Corporán. Un abrazo para él. Salúdalo tú. Salúdalo tú, yo no. Sí, sí, un abrazo para Corporán. Bueno, Manuel Corporán. Sí, hermano mío. Como un cómico. Claro que sí, claro que sí. Mira, anda con el manager de Xiaomi, el señor Harbun Feng. Saludo para él también. A él sí. Bienvenido a República Dominicana. Esperamos muchas cosas buenas de Xiaomi para este 2025. Mr. Feng, welcome to the Dominican Republic. Yes. And be careful with the guy beside you. Un abrazo para Manuel. Tenemos ya a Isaac Ramírez en queue. Isaac, darte la bienvenida a este tu almuerzo de negocios. Ahí, a su casa. ¿Cómo estás, Isaac Ramírez? ¿Estás feliz? Feliz. ¿Estás feliz? No sé. Pues tú debes de ser de las ocho personas que están felices en la República Dominicana en el día de hoy. Porque aquí no se ha armado un lío de mesa volteada, de casualidad. Yo estoy feliz, muy contento. ¿Cómo? Pero tú estás hablando como un ministro. Tú estás hablando como un ministro de tu vida. No, no, cuidado, cuidado. Estamos llenos de alegría. Y de entusiasmo. Y de entusiasmo. Ánimo, ánimo, ánimo. Mira, Isaac. Vi que yo sé que tú le has dado mucho seguimiento a este tema. ¿Tú crees? Por la importancia que tiene para el mundo de la tecnología. Y es esta propuesta, dentro de todas las cosas que se propusieron en esta modernización fiscal, el de agregarle ITEBI y de convertir en agente de retención a todas las empresas que funcionan a través de aplicaciones móviles o servicios digitales. Como quizás le hemos dicho ya en otras ocasiones. Entonces, tenemos que hablar de este tema y qué es lo que dice el escrito que se ha enviado al Congreso de la República y cuál es el impacto que pudiera tener en la en el desenvolvimiento actual de todos esos servicios digitales. Mira, no sé si es que desde el gobierno entienden que el resto de la población es estúpida. ¿Cómo? Que es tonta. Por la forma de cómo se comunican las cosas, es como si tú le estuvieras hablando a un segmento de la población que nació ayer o que quizás está metido tanto en TikTok y en redes sociales que no entiende el impacto de lo que pueda ocurrir a partir de la aprobación de este asunto. Hace dos años se quiso minimizar y por eso hay un video ahí arriba que lleva creo que 36 mil views. Guapa. Precisamente porque hablamos cuáles eran los ítems dentro de este asunto digital que serían afectados. No estamos hablando solo de Netflix o Spotify o cualquier otra aplicación banal. Estamos hablando de un impacto real en absolutamente todas las ramas que tienen que ver con entornos digitales dentro de empresas, dentro en entornos de los usuarios normales de a pie que pagamos todas nuestras aplicaciones. Entonces, si hace dos años se quiso y se usaron influencers para decir que solamente se iba a afectar Airbnb o que Airbnb era que estaba criticando o que solamente iba a haber aplicaciones. No, este asunto va un poquito más allá. Yo creo que no las estamos jugando. Hay algo que tú dijiste en ese video de hace dos años y era como que se estaba poner la cosa. Poner las cosas tan dramáticas de forma tal que cuando salieran o dijeran que, por ejemplo, ah, no, mira, nosotros pusimos el oído en el corazón del pueblo y ahora no, esto va a ser una mala mitad. Como tener cierta con que el pueblo se congracíe otra vez con ellos. Dele para allá, hermano. Bueno, en este momento, Joey, aquí está detrás, Joey, están pasándole el informe sobre los preparativos del huracán Milton. Milton. Ay, sí. Están, no sé qué hace. Kamala estaba por ahí. Hace un rato que los congamos por atrás. Yo no hace nada. No hace nada. Mira, déjame, antes de continuar con el asunto que tenemos. Sí. Si usted nos está viendo desde Miami, desde Florida, algo muy importante y tiene iPhone, hay algo muy importante. En caso de que ocurra alguna caída en su área de las torres de telefonía, si usted tiene un iPhone, hay un par de cosas que usted puede hacer para por lo menos tener este tema de cobertura satelital para mensajes de emergencia. Es muy importante, usted se va a configuración, en configuración se va a emergencia SOS, entra a esa opción y entonces después va a haber un espacio donde dice iPhone puede ayudar a iniciar una conexión satelital. Usted va a entrar ahí a donde dice trae demo o iniciar demo y entonces va a empezar a darle una serie de pasos para que eventualmente usted conectado esté conectado a través de satélite. Esto es cobertura satelital en Estados Unidos para los dispositivos iPhone en casos de emergencia. Si usted se le fue la señal de su proveedor de servicio de Internet, es importante que usted conozca esto porque así por lo menos va a poder mantener la conexión básica de mini mensajes o iMessage. Va a poder utilizarlo por ahí. Así que es muy, muy importante saber eso. Excelente. Muy bien. Hablemos de estos impuestos, Isaac. Mira, el tema de los impuestos, como creo que bien se ha dicho en todos lados, es un impacto directamente a la clase media. Esto es un asunto donde vamos a pagar más. Sin embargo, no tenemos retorno de esos impuestos, ya que los bonogás, bonoluz y todo eso va para un sector que no necesariamente está tan activo en las cuestiones que nos van a afectar, como nos van a afectar a nosotros. Como decíamos antes de que nos fuéramos del aire, creo que esto es un asunto de policía bueno y policía malo. Déjame pintar un escenario tan dramático, tan brutal, tan irreal, como algunos lo han catalogado, que después yo salgo como el buen papá diciendo que vamos a sacrificar al gobierno y que entonces vamos a dejar sin efecto algunos cambios. Y la población sale a abrazarte y a besarte como el gran mesías traído del cielo que tú eres. Yo creo que es un asunto primero riesgoso el estar jugando con organismos internacionales, con tratados internacionales a esta a este tira y jala. Déjame ver qué tan permisivo es este asunto. Hace dos años hablábamos de que no había logística para poder decirle a un Amazon, poder decirle a un Microsoft, poder decirle a empresas internacionales que retuviesen los impuestos que queremos cobrarle a ese a esa transacción digital o ese servicio digital. No había logística hace dos años. No creo que eso haya variado a este momento. Lo que imaginamos muchos de nosotros es que nos cargarían a través de las tarjetas de créditos internacionales que utilicemos para pagar estos servicios. A través de eso se nos cargaría en vez de negociar con el la empresa final. Si esto pone bastante presión, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que están adquiriendo software, que están adquiriendo sitios web, que están adquiriendo aplicaciones. Déjame decirte y abriendo un paréntesis, en República Dominicana se han celebrado más de 27 eventos en los últimos 30 días, todos relacionados con inteligencia artificial, con ciberseguridad. O sea, el sector está bastante activo y si de repente tú empiezas a ponerle situaciones para que esas empresas que están viniendo y haciendo estos eventos en República Dominicana puedan efectivamente tener un precio asequible para que una pyme pueda adquirir los insumos que necesita tecnológicos para poder enfrentar las situaciones que están ahí afuera. Yo creo que lo va a poner complicado. Cada vez está más complicado. Ya tenemos suficiente situación. Yo habíamos hablado una vez y yo no sé si esa realidad ha cambiado. Habíamos hablado que el tratado del Dere Kafta prohibía que se le pusieran impuestos a algunos servicios digitales. Eso cambió o sencillamente se lo van a volar? Bueno, yo creo que ellos están apostando a volárselo porque hasta donde sabemos no ha cambiado. Están apostando a volárselo o están apostando a, por ejemplo, se estaba se está hablando de que ahora el pago que recibimos muchos de YouTube lo van, le van a poner impuesto o van a cobrar un porcentaje de ese pago que recibimos por YouTube. ¿Cómo se haría eso? Bueno, la entidad que reciba el pago, por ejemplo, el Banco X tomaría o haría la retención de ese de ese pago. En el caso de el Dere Kafta, no creo que se haya hecho alguna modificación o ojalá y alguien nos arroje luz sobre eso. Pero hasta donde sabemos no se ha modificado ni se ha modificado del lado de República Dominicana. Los artículos que en ese momento protegían las compras menores de 200 dólares o hasta 200 dólares. que eran ellos es un artículo que dice que habla sobre las compras express que están dentro de esa categoría. Entonces no creo que ese artículo se haya modificado para permitir que ahora se cobre a compras menores de 200 dólares. Hay una hay una creencia, hay una creencia de que todo lo que se compra por Internet pudiera comprarse en la República Dominicana. Y yo, si bien es cierto de que entiendo de que hay algunas cosas que de repente la gente compra por Internet y que pudiera comprar en la República Dominicana, yo le puedo decir que no pudiera darle un porcentaje, pero hay una gran proporción de cosas que lamentablemente no hay donde comprarlas, Rafael Fernández. Lamentablemente no, no hay donde comprarlas, no hay donde comprarlas, entonces si no hay donde comprarlas y el único lugar que tienes para comprarlas es a través de Internet y ahora estamos de alguna manera y si es todo esto sigue adelante, desincentivando que la gente compre por Internet. Y al final yo creo que la gente va a tener, va a hacer el cálculo, va a decir bueno, déjame ver como quiera. O sea, tengo que comprarla, me va a salir más cara, pero no tengo opción, no puedo comprar en la República Dominicana. Ese es uno de los escenarios, el que no tenga opción. El otro escenario va a ser, a pesar de que me salga un poco más caro, sale más barato que comprarlo en República Dominicana. Ese puede ser el otro escenario. Pero también está el otro escenario de cuándo o en qué momento se prepararon o se han estado preparando los empresarios dominicanos para el tema de poder facilitar las compras a través de Internet. Yo le haría esa pregunta sencilla. Todavía tú entras a portales y si hace dos años teníamos esta conversación, dos años después todavía la seguimos teniendo. Aquí se sigue pensando que los portales de Internet o que el Internet del empresariado sigue pensando que el Internet es para bajar música, ver TikTok o porno. Yo creo que ya ellos lo entendieron. ¿Ya ellos lo entendieron? Sí, sí. Pero, por ejemplo, ¿cuándo tú entraste a una página dominicana a comprar algo y la página te reconoció? No, no, bueno, no. Digo, lo que pasa es que yo, a ver, se va a oír feo lo que voy a decir. Pero yo creo que yo, salvo que no sea una boleta de un concierto, yo no compro nada en una página dominicana. No porque, no porque, bueno, de repente he hecho compra de supermercado a través de Internet, he comprado una boleta de concierto, pero es que no tenemos tantas opciones. Páralo ahí. Por eso, exacto, ese es uno de los problemas. Pero está bien, páralo en el tema del supermercado. Sí. ¿Cuál es tu experiencia comprando en el supermercado? Por ejemplo, mi experiencia personal es que durante 18 meses yo hacía la compra en un supermercado online y todos los meses yo dejé de hacerla en ese supermercado porque encontré que era más fácil caminar medio kilómetro e ir al supermercado de forma física. Tú te mandó o me mandó a mí un correo, esa aplicación o ese supermercado preguntándome, hey, ¿por qué no has entrado nueva vez? ¿Por qué no has hecho tu compra? Mira, queremos un cupón de descuento. No. Entonces, el digitalizar una experiencia es lo que nosotros obtenemos cuando compramos en páginas extranjeras. La digitalización de la experiencia. Más allá de la experiencia. Tiene que haber un valor agregado porque si el valor nada más es que yo lo puedo pedir por Internet y me lo van a llevar a mi casa. No, eso no tiene. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, el tema de, creo que una de las justificaciones de poner impuestos a los 200 dólares era que estaba acabando con la empresa dominicana. Y de hecho, creo que hasta una tienda que quebró a nivel mundial la quisieron usar como ejemplo. Forever 21, creo. Sí, sí, sí. Entonces, es lo mismo que pasa con los chinos. Es lo mismo que pasa con los chinos. Un chino te abre una tienda y me vende esta luz que me está iluminando ahora en 50 dólares, pero esa misma luz, yo ahí enfoque digital, cuesta 300 dólares. El chino se está ganando algo. Posiblemente es el mismo proveedor. El caso de los chinos, a mí me gustaría quizá verlo en detalle, porque lo que ocurre muchas veces no es la misma luz. Otras veces es un negocio que a lo mejor su naturaleza no es ganar dinero, sino mover un dinero que no es el que se supone que es el propietario. Pero entiendo tu punto. Pero ahí entraríamos en especulación y no estamos especulando. No estamos yendo a cosas puntuales. Si yo voy a comprar esta luz que cuesta 150 dólares en los chinos, y la misma luz, misma marca, misma capacidad de cuesta 400 en otra tienda, porque un dominicano quiere cobrar el doble o tres veces de valor. Está claro, está claro. No podemos abusar con los márgenes de contribución y además… Pero eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que está pasando aquí. Y eso, a pesar, y se los voy a, de verdad voy a ser bastante sincero, a pesar de que le pongan impuestos, la gente va a seguir comprando. Yo pienso igual. ¿Por qué? Porque descubrieron, descubrieron la cantidad, lo que se pueden ahorrar. El que puede devolver el producto si el producto está mal y no te ponen a esperar 30, 45 días, como ocurre aquí. Recuérdate que en una, no voy a decir el nombre del supermercado, un supermercado famoso, yo compré una licuadora. La licuadora no hizo la primera licúa, no hizo el primer jugo y se dañó. ¿Cómo? Cuando voy a devolverla el mismo día, me dicen que espere 45 días. Sí, sí, sí. No tiene sentido. No tiene sentido. Yo pedí una cámara de 2 mil dólares en Amazon, la cámara no prendió cuando llegué. Llamo a Amazon, le digo, mira, la cámara no prendió. Y le dicen, ok, te estamos poniendo otra cámara overnight. Ya. Para que te llegue de una vez en una noche al courier y en dos días tú la tengas. Increíble. Y después tú no devuelves la otra. Entonces, es la diferencia. Es la diferencia entre el trato, el seguimiento, el acompañamiento, el que las benditas aplicaciones en las cosas me reconozcan. Entonces, nosotros en República Dominicana, como empresarios, no hemos aprendido el valor del Internet para tratar de fidelizar a nuestros clientes y que a pesar de que aunque les salga un poquito más caro el comprarla en República Dominicana, tengan la solidez y el respaldo de lo que se puede tener aquí en casa, de un buen servicio al cliente. Así es. Así es. Isaac, esta conversación apenas comienza porque se está hablando de algo que se está sometiendo para discusión. Vamos a tener muchos tramos del programa en diferentes secciones para hablar de todo esto. Pero ¿dónde te podemos encontrar? Para cualquier pregunta. No, arroba Isaac Ramírez, tanto en todas las redes sociales, arroba Isaac Ramírez. Hay un video en Instagram, si usted no lo ha visto, son 14 minutos, pero ahí está en detalle las cosas que en ese momento el reglamento para esto que estamos viendo hoy iba a afectar en términos de servicios digitales. O sea, es más allá de Spotify y toda esa cosita que no sirven para nada. Así es. Gracias. Gracias Isaac Ramírez, Gadget Dominicana. Visita todas las redes sociales. Hazle preguntas a Isaac si tienes inquietudes sobre el tema y agradecer como siempre, como cada miércoles que estás con nosotros. Así que despedimos el día de hoy agradeciendo a la Asociación La Nacional y agradeciendo a Centro Cuesta Nacional. La buena noticia es que tendremos otro almuerzo de negocios a partir de mañana. Bye, bye.